Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handy Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, el talentoso actor Kerem Bursin ha revelado sus sentimientos más profundos en una entrevista exclusiva con LearnUp Magazine. La declaración apasionada de Bursin, que ha dejado a sus seguidores asombrados y emocionados, revela el alcance de su amor y dedicación hacia una persona especial en su vida. «No puedo renunciar a ella», exclamó Bursin con una convicción palpable en sus palabras. «Ella es mi todo, mi razón para despertar cada mañana con una sonrisa en mi rostro, mi inspiración en cada paso que doy». Aunque Bursin no mencionó a la persona en cuestión por su nombre, su declaración ardiente dejó claro que se refería a alguien que ocupa un lugar especial en su corazón y en su vida. Los rumores han estado circulando desde hace algún tiempo sobre la posible identidad de esta misteriosa figura, pero Bursin ha mantenido en gran medida su vida personal fuera del ojo público. «Mi amor por ella es inquebrantable, inquebrantable», continuó Bursin, sus ojos brillando con emoción. «Ella es mi confidente, mi apoyo más sólido, mi roca en tiempos de tormenta». La declaración apasionada de Bursin ha generado un frenesí entre sus seguidores, quienes han estado especulando sobre la identidad de la persona a la que se refiere. Muchos han señalado hacia su estrecha relación con la aclamada actriz Handersel, con quien ha compartido una química innegable tanto en pantalla como fuera de ella. A medida que la noticia de la declaración de Bursin se propaga, los fans y seguidores están ansiosos por obtener más detalles sobre la identidad de la persona que ha capturado el corazón del apuesto actor. Con su sinceridad y pasión como guía, Bursin continúa cautivando a audiencias en todo el mundo con su talento y su encanto irresistible. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.